¿Qué es la posicionamiento de la presencialidad? ¿Qué es la posicionamiento de la presencialidad o la suspensión si se daba la necesidad para sostener el sistema sanitario? En realidad lo que estamos planteando ahora es esa misma situación, dado el aumento de casos en casi toda la provincia prácticamente, en la mayoría de los departamentos, donde los casos están subiendo y la ocupación de camas está al límite, así que lo que se planteó es la necesidad de frenar esta curva, digamos, para poder evitar mayores contagios en la comunidad educativa, suspendiendo la presencialidad de modo temporal, y lo que no se está planteando es una suspensión de manera permanente o en todas las localidades, sino analizar cada una de acuerdo a la situación epidemiológica y plantearlo de ese modo. Nosotros básicamente nos planteamos en la posibilidad de reducir la circulación, porque sabemos que uno de los lugares donde produce mayor circulación y mayor aglomeración de personas es en los espacios educativos, no solamente lo que ocurre dentro de la institución, donde se respetan protocolos y demás, pero todo lo que gira alrededor, que es el uso de transportes, es la aglomeración de personas en los ingresos de los establecimientos, y bueno, todo lo que agarré. ¿Han tenido muchos casos de contagios de docentes o también de alumnos? Y nosotros estamos llevando en toda la provincia un seguimiento semanal para ir analizando el crecimiento de casos, y se ha dado desde el retorno a la presencialidad un incremento, y sobre todo en los últimos 15 días, en la mayoría de las localidades, sobre todo en las grandes localidades de la provincia, como son Rosario, Santa Fe, y más cercana a nosotros, a nuestro departamento, lo que es Rafaela, Sunchales, y casos que parecerían no muy elevados en localidades más pequeñas, pero en relación a la población que dispone de esa localidad, también son preocupantes. Así que se han dado casos positivos dentro de las instituciones de docentes y de estudiantes. Muchas veces se menciona que por ahí el contagio no ocurre dentro de la institución, que ocurre afuera y ahí se detecta, pero bueno, los casos van creciendo dentro de la institución y no podemos decir que esos alumnos contagiados o que han dado positivo, y esos docentes que han dado positivo, han asistido a reuniones sociales o de las clandestinas donde adquirieron el virus. Puede estar la posibilidad de que lo adquieran también dentro de la institución. Claro. Adrián, pese al reclamo de AMSAFE, ¿qué dijo Cantero? En realidad lo que se pretende es sostener la presencialidad todo lo posible, es el mismo planteo que hacemos nosotros, simplemente analizar la situación y no tomar decisiones caprichosas de sostenerla o cerrar así con los ojos cerrados, sino analizar la situación, que es lo que venimos planteando. Y el crecimiento de casos y la ocupación de camas, que es lo que está ocurriendo, porque nosotros en esta semana en la provincia se ha tenido que trasladar, o acá en el departamento o departamento vecino, lo que es San Cristóbal, gente de Ceres que requería una cama para una asistencia respiratoria y tuvo que ser trasladada a la localidad de Rosario porque no tenía lugar ni en Rafaela ni en Sunchales. Así que realmente el sistema sanitario está desbordado y de algún modo hay que bajar de manera urgente la circulación del virus y contagio del caso. ¿Piensan tener otra reunión virtual con respecto a este tema? ¿Cuáles son los pasos a seguir de ahora en más? El planteo ya está hecho, nosotros lo que estamos esperando ahora es la decisión que toma el gobernador de la provincia en relación al decreto de necesidad de urgencia que está por firmar el presidente con respecto a la extensión del aislamiento o del distanciamiento, lo que corresponda.